¡Hey tú! ¡Alto ahí! ¡No te saltes la ingro, wey! ¡Te estoy viendo! Ahora, deja tu like, ahora mismo, Tilín Así es, qué bueno que lo dejaste Muchas gracias, y también suscríbete, causa ¡Let's go! Gracias por ver este video Y disfrútalo mucho, de todo corazón Y nos vemos hasta el próximo video ¡Bye! Hola, qué onda, gente Estamos acá en este juego, porque el tocino Me grabó acá, diciendo que iba a haber Memes, y pues a mí me gustan los memes Y por eso vino... No sé, por eso, creo que nos van a tener Reclavos en una casa, haciendo memes ¿Qué apuntas? No hay nada ya No te muevas, ay no Pero ni te pegué, qué sensible Ya bueno, tocino, ahora sí, cada uno va a buscar Su casa, tú puedes ser mi vecino si quieres Hola vecino Ni se ve, pero bueno, gracias Me saludo, ahí voy a buscar mi casita ¡Mi casa! Se hizo de día Y ese carro blanco, y esa señora ¿Por qué está viendo un meme del calamar? ¡Mira, mi tío! ¿Qué hace mi tío ahí? Doritos, y eso qué es La prueba, pero es el tiempo para... ¿Qué dijo? ¡No leí nada! ¡No dejó leer nada! Diez años después ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué estaba haciendo acá? ¿Cómo que comprar un nuevo padre? Esto parece tan flopa Pero no tengo dinero, ¿qué hago? ¡Trabajo! ¿Cómo trabajo? Señora, deja de llorar Se supone que es mi mamá Mi mamá está grita porque se fue mi tío Shui Por eso está llorando A ver, tenemos que ir al sótano ¡Tenemos un sótano! ¿Roxisario estará acá? ¡Ah, tenemos que hacer memes! A ver, hacer memes Ajá, ajá, ajá ¿Qué es eso? ¿Qué hicimos? Creo que por cada meme ganamos dinero Esperen, voy a invitar al tocino a mi casa ¡Ah, ya llegó ya! ¿Tan rápido? ¡Ay, por qué llegas con unas hojas en la mano? Para el baño Pero no tenemos baño acá Somos pobres Te presto mi árbol Necesito que me ayudes Ven Es que estoy haciendo memes, wey ¡Eh! Bájate de mi PC Recoger ¡Ah! ¡Mis memes! ¿Y ahora qué hago? Véndelos A ver, a ver, voy a publicar mis memes ¡Ah! Estoy subiendo los memes Los estoy subiendo a mi página de cucarachín memardo ¿Qué es eso, el calamarro ahí? ¿Qué? Pero si es Mickey Mouse ¿Y eso? ¡Me, pe, pe! Ya, la cosa es que estamos subiendo memes ¿Pero tu PC está apagada? Solo tengo 5 de dinero ¿Te alcanza para esto? Ay, ¿verdad no? Voy a hacerlo Concretar a un amigo Te voy a concretar a ti Ya, tú eres mi amigo ¡Qué menotorio! No quiero Bueno, tengo que grabarlo Si no, no me interrumpas Aquí peé haciendo meme Para salir adelante Y para que mi mamá ya no llore por el tío chueque No sabrano, ¿no? ¡Oye! Hay memes de Roblo ¿De nuevo calamarro? Es megamente Calamarro megamente ¡Ay, yo, yo! ¿Qué es eso? Tocino, ¿quién figuró tu cara? ¡La roca! ¿Qué es eso? No te burles O vende tus memes A ver, vamos a subirlo a mi página Cargar ¡No hay memes! Pero sí es un montón de memes ¿Qué dice esa de? ¿Quién es este? Hola Voy a seguir haciendo memes No entiendo por qué no me contó Sí, sí, hice los memes ¡Ah! Es que no los agarré Verdad Se me olvidó agarrar Pero solo tengo dos memes F Había hecho un montón A ver, los voy a subir Eso lo voy a subir el de Sonic ¿Internet Velasco? ¿Y ese quién es? Mejor sigue dibujando Ay, me da risa Como la cucarachita Está sentada en una sillita Es que la cosa va muy mal Pues Necesita comprarse Una gran antena, güey Es que ya la antena Que tengo está desgastada Apura, sigue dibujando ¿Me quieres robar los memes? Nunca me vas a robar los memes Quítate ¡Oye! ¿Y mis memes? ¿Me robaste los memes? Tocino ¿Por qué haces eso? Ahora tengo que seguir haciendo memes ¿Qué es eso, eh? Un meme más viejo Troll face ¡El Pana Miguel! ¡El Pana Miguel! El F El de los Minions Minions Vaya, es el sótano Ya, ya, ya Quítate, quítate Tengo cinco memes Ahora sí Estos memes van para mis fans ¡Oye! El Pepe De nuevo calamarro cabezón Siempre aparece acá La gente va a decir que es repollo Ya, bueno Que se suban rápido Súbanse rápido Ya, güey Tengo nueve Nueve dólares Me alcanza Voy a mejorar la velocidad ya Pero ¿Me alcanzaría para el nuevo amigo? ¿Siete? Sí, sí me alcanza ¿Me vas a reemplazar? Eh, no, si no Nunca te voy a reemplazar Solo es un amigo de préstamo del banco Ahí está Él me va a ayudar a hacer memes Ya, apúrate Haz memes ¿Y ese quién es? Ya bueno, él se va a encargar de los memes Y yo también me encargo acá Ya, listo Creo que ya Y con esto que tengo acá A ver, tengo cinco memes ¿Y esto cuánto hizo? Sigue grabajando, eh Sigue grabajando A ver, voy a subirlo Algunos memes se han corrompido ¿Qué? ¿Te hackearon? Sí, tienen virus Guarachín hackeada Hagan algo, please Por favor, mi gente Chicos, necesito su ayuda para arreglar mi PC Porfa, dejen su like para arreglarlo No sé por qué Pero se va a arreglar Tengo fe A grabajar, mi gente ¿Quién es este feo con peinado de Somso? Engrun loco, tirapiedra Se parece a ti ¿Qué es lo que quieres, bro? Voy a salir haciendo memes Güey, sal de mi sótano Estoy haciendo memes Alguien que está roncando ¡Oy, se durmió! ¡Oy! Lo voy a golpear ¡Despérdate, oye! Haz algo ¡Oye, malgrato! Eso no se hace No seas mala con el chico ¿Qué vas, Asunso? No sabía que se dormían ¿Qué? Ya, ya No le hagas caso a la cucaracha Espérate, estoy sirviendo memes Una subida de memes después Acércate Te voy a dibujar Ese eres tú No No, no, no Ese no es Me confoní Ese No, ese se parece a mí Eres ese ¿Qué es eso? Ay, es que no me sale tu cara Ya, güey, eres ese Igualito Contrata más personas Ando pobre, güey Tengo que subir esto Mira, ahora se sube más rápido Mejor el internet ¡Oy, quítate de mi pantalla! ¿Qué haces? Vas a dañar la pantalla ¿Qué feo te sientas? Yo me siento bien ¿Por qué? ¿Te ves rara? Me hace falta una silla gamer ¿Cómo puedes trabajar con tu PC apagada? Mi monitor está encendido Pero yo la veo apagada Es que eres onso Mira, ya me alcanza Voy a contratar a un amigo ya ¿Quién crees que sea esta vez? ¡Oy! ¿Quién es ese? No sé, pero Hágan memes, gente Hágan memes Ahora tengo 6 memes Ya, sumaré Esto va más rápido Güey, ¿por qué se está mirando fijamente? ¿Oye? ¿Puedes salir a jugar? No puedo, güey ¿No ves que estoy trabajando? Mi mamá no me deja Está arriba llorando desde hace rato Le voy a preguntar A ver si le dice que sí Dijo que no te moleste ¿Qué? Bueno, F Me quedé sin amigos Ah, mira Ya me alcanza para algo No me alcanza para nada Pensé que ya me alcanzaba Tu empleado se quedó dormido Mira, este ya se durmió ya Fíjate ¿Qué? Dijo hubo Ya, a ver Vamos a comprar esto A ver, vamos a ver quién es Hola Un gato ¿Y ahora qué más compramos? Hay que comprar esto, expandir ¿Tú crees que sea buena idea? Sí Perfecto, gracias por tu argumento ¿Concretar a más amigos? Apenas tienes uno Silencio ¿Tú qué sabes? Yo quiero tener un montón de amigos ¿Qué sigue? Así más fuerte poder cantar No te sabes la canción, no Apura, trabaja Mira, ya se durmieron dos ¿Puedes despertarlo, por favor? Persona que despiertes Más grande, ¿quién manda? Tienes que unear unos momazos Ya, a ver, continuemos Sí, vamos Bueno, sigamos grabando A casa, platita A ver, vamos a comprar Vamos a ver quién será Es una hippie A ver, ¿qué hay para comprar arriba? Verdad, no hemos visto nada arriba ¿Qué es esto? ¡Oye, tengo una PC! No, una Playstation A ver, intenta aquí ¡Mi PC gamer! Quítate Pero yo quería jugar Ay, eso no era adorno Yo pensé que se podía jugar Guácala Oye, todos se durmieron ¿En serio? ¿Todos han dormido? ¡Oye, levántense! A ver, más dibujos Necesito que vaya súper rápido ¡Veloz, veloz! ¡Vamos, veloz! Un internet que nunca vas a tener tú A mí no me va tan la... Al fin dice la verdad A ver, voy a comprar Ogro amigo ya A ver, vamos a ver quién sale No carga Ah, veamos Aquí me da la acción Para expandir su otra ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me dejas hablar con ella? Sí, es para ti Habla con ella Hola, me presento Soy el tocino ¿Y ahora qué? Hoy, cuidado con mi estatua ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, tocino! ¿Qué haces? Tú eres genial, dice Deja, deja Yo me encargo de arreglarlo Venga, levante su estatua ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver, vamos a comprar más cosas Y me está mirando Pero con nada ¿Qué otra cosa puedes comprar? Creo que esto es gratis ¡Un baño! Al fin tengo baño No me veas ¡Ay, qué haces! Oye, es tarde Me tengo que ir No, no te vayas Bueno, llamaré a alguien mejor ¿Quién está tocando la puerta A estas horas? ¿Hola? Son las 3 y 33 AM ¿Qué hacen tocando la puerta A esta hora? ¡Oye! ¿Qué es eso? Mamá, se metió En un peje de lagarto ¡Cállese la boca! ¡Ay, qué pasó! No hay nada acá ¡Qué hongos! Hola, adelante Límpiate los pies ¡No! Te dije que te liberas los pies Y te sientas en mi PC Sin pedir permiso Mira, Rosario Ven Te llamé Para que me ayudaras Con los trabajadores ¿Qué? ¿Para eso? Para esto te llamo ¡No! ¡No te vayas! ¡Vuelve! Te compraré Unas colas nuevas Unas pezuñas Unas pezuñas Ya, perfecto Ya, perfecto Ya, pero Una vez Pabo Y Trabajas Y ¡Gracias!